Estamos en la comisaría de Los Polvorines, hoy hubo una agresión a militantes de Frente para la Victoria. ¿Podrían comentarnos en qué condiciones y de qué manera ocurrieron los hechos? Sí, estábamos en la avenida Maipú, que ahora es Domingo Perón, en la Plaza de los Bomberos, que conocemos todos los polvorineses como la Plaza de los Bomberos, preparando el material para salir a repartirlo, cosa que nos asiste la democracia justamente. Estamos en época electoral y éramos alrededor de 20 compañeros y compañeras, y bajaron de un polo gris, yo lo alcancé a ver porque a través de otros coches, vi bajar 5 personas de tamaños grandes y pensé que eran compañeros, seguí haciendo las cuestiones con los diarios y cuando vi que nos avanzaron y nos apretaron de una manera patoteril, como nos tiene acostumbrados ya el Intendente Carilino, y bueno, nos amenazaron, algunos compañeros le sacaron el arma, se lo pusieron en el pecho, a otros le tiraron con el revólver que hicieron pegar en la cabeza, que se corrió, yo retrocedí mirándolo en la cara y el más grandote me amenazó que seguramente me iba a quedar a palo, tengo 60 años y por supuesto no le iba a hacer frente, retrocedí y me fui. Volvimos a reencontrarnos ahí y estábamos analizando la situación y pasó, además nos llevaron todo el material proselitista, o sea, todos los diarios nos llevaron, o sea, nos robaron. Y estábamos ahí, justamente como te decía, analizando cómo proceder y pasó la camioneta de Carilino, identificada con su afiche, con su volante, pasó una vez nos dijeron váyanse de una manera amenazante y bueno, seguimos con lo nuestro y volvió a pasar a los 5 minutos y ya ahí sacaron un revólver, lo demostraron, lo mostraron, era un arma grande, yo mucho de arma no conozco, pero me parece que era una pistola. Más allá de identificar la camioneta concretamente, ¿pudieron identificar alguna de las agresores? No, yo por lo menos no creo que era muy difícil porque iban adentro de la camioneta. Ahora quiero decir algo, que tengo 35 años, 37 años de militancia y todavía en Malvinas, Argentina, seguimos viviendo la época de la dictadura. Eso no puede ser, yo llamo a reflexionar a las autoridades, a los fiscales, al comisario, no se puede convivir en un Estado democrático en un momento de elecciones. Es algo que me llena de bronca y en un momento histórico de la Argentina donde se han ganado tantos derechos, todavía no tenemos derecho los vecinos de Malvinas, Argentina, a ser como se hace en todos lados. Es una propaganda proselitista que nos da la posibilidad de la democracia. Doctor Cancio, usted vino a patrocinar acá a los agredidos. Concretamente, Jorge, me llamaron 8 menos 20, estaba viniendo de mi estudio de San Miguel y me contaban de que fueron robados los compañeros que le habían mostrado y golpeado con armas de fuego. Entonces vinimos, les pregunté dónde estaban, me dijeron, estamos acá en la plaza de los Polvorines, vengo para acá, estamos hablando para hacer la denuncia justamente mañana en la fiscalía, directamente, y ahí vemos que pasó una camioneta y nos gritan que nos vayamos. Obviamente no le dimos importancia, seguimos hablando de lo que... Yo estaba interiorizándome de lo que había pasado, que es lo que contó el compañero. Y a los 5 minutos efectivamente vuelve a pasar y nos exhibe, que es lo que veo yo a 5 o 6 metros, gritándonos, váyanse, un revólver de gran tamaño, no era una pistola, era un revólver plateado, te digo, de grandes dimensiones, más o menos de 6 pulgadas. Y ahí fueron, o un compañero que estaba acá con nosotros, porque había un patrullero a media cuadra para avisarle que proceda a detenerlo o que lo siga. Y bueno, hasta acá sabemos. Así que inmediatamente me vine acá a la comisaría y efectué la denuncia con lo que brevemente se estuve poniendo, porque es lo que pasó y es lo que lamentablemente nos tienen acostumbrados acá en Malvinas Argentinas. Esto ocurrió en horas de la tarde con mucho público presente en Los Polvorines. Es un horario de mucho tránsito. Exactamente, esto ocurrió más o menos 7 de la tarde. 7 de la tarde. 7 de la tarde y ahí 7 y 40 me están llamando a mí. Yo llegué y 8 y 5 pasó esto hace un ratito, cuando pasa la otra camioneta de Carilino, con la actual amenaza con el arma. ¿Qué dicen las autoridades policiales a esta situación? Simplemente tomaron la denuncia y ahora van a escuchar a cada una de las víctimas para hacer las partes policiales como corresponde y ahí tomar intervención y ver quién era el patrullero que estaba en el lugar. Y fundamentalmente, esto pasó bajo las cámaras de seguridad del municipio de Malvinas Argentinas. Otra vez bajo las cámaras de seguridad. Espero que las cámaras aparezcan. Muchísimas gracias.